Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Y gente, en este vídeo te traigo una nueva misión de la resistencia en la semana número 10. En esta misión tenemos que reunir las chaves de la máquina apocalíptica que se encuentra en las zonas de alta seguridad de la OI. Ahora os enseñaré sus ubicaciones, pero antes que nada te recuerdo que si aún no estás suscrito a este canal, pues que te suscribas ya que de esta forma ayuda muchísimo a que sigamos creciendo. Así que chicos, a suscribirse al canal y vamos a completar esta misión. Tenemos que buscar las llaves directamente en el colisionador, ¿vale? ¿Dónde están las chaves? A ver. Por aquí encontramos una. Así que vamos a ver si la encontramos. Que justamente creo que se encuentra... Vale, no, no se encuentra... Vale, vamos por aquí. Vale, y abajo. Por cierto, gente, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite porque de esta forma estáis ayudando y apoyando muchísimo este canal. Así que chicos, en apoyo a un creador ahora mismo, código sin sangre. Bueno, estamos en la ubicación exacta. A lo mejor se encuentra aquí abajo. Vale, aquí tenemos la llave, gente. Así que la reunimos. Falta otra. Que se encuentra en otra ubicación. Y vamos a por la segunda, ¿vale? Que se encontraría en la fortaleza. Que aquí no debería haber muchos enemigos en principio, aparte de jugadores. Y llegamos hacia la ubicación donde se encontraría la segunda llave. Que por lo que se ve, la orden imaginada lo tiene tirado por el suelo, ¿no? Porque aquí se encuentra la segunda, ¿vale, gente? La pillamos. Y listo. Misión completada. Así que nada más, gente. Si os ha gustado el vídeo, reventad ese botón de like. Suscribiros si aún no lo estáis. Y ya sabéis, chicos, en apoyo a un creador, código sin sangre. Y hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.